Señores sin duda alguna Poco X4 GT es un dispositivo que todos estábamos esperando que la gente quiere ver y hoy lo tengo aquí en el canal cortesía de mis amigos de Upsel de Guadalajara para hacer el desempaquetado y las primeras impresiones así que ponte cómodo, suscríbete y activa la campanita si es la primera vez que me visitas en el canal porque hoy vamos a hablar de este, del Poco X4 GT, sus características y vale la pena frente a otros rivales quizá hasta de la misma marca así que ponte cómodo porque comenzamos con el unboxing y primeras impresiones de esta joya cortesía de Upsel Bueno señores ya lo tenemos aquí, recuerden que cortesía de Upsel si quieres comprar uno ve con ellos están en la Plaza de la Tecnología en Guadalajara también hacen envíos a toda la república, distribuidores autorizados de Xiaomi a nivel nacional 100% confiable, sin ningún problema, vámonos ya al desempaquetado Bueno señores vamos a comenzar, ya tengo aquí mi herramienta, esta de aquí Dios santo el día que me corte con ella no quiero saber ni lo que me va a pasar chéquense, aquí está el Poco X4 GT una caja bastante, bastante gruesa, aquí viene la leyenda de siempre con fácil acceso a tus aplicaciones de Google que ya sabemos que es un guiño total a Huawei porque ellos vinieron a tomar el lugar que Huawei nos dejó vamos a hacer aquí un pequeño corte nada más para abrir el dispositivo y vamos a verlo juntos, la verdad no sé mucho de este equipo voy a aprender junto con ustedes y eso es una de las cosas que me gustan mucho cuando un equipo me sorprende no lo he visto ni en renders, no lo he visto ni en imágenes no sé ni siquiera cómo es entonces no sé qué esperar pero bueno, aquí está el dispositivo vamos ahora a abrirlo ya para ver realmente que viene aquí este es el cartón el pinchito, la herramienta para sacar el SIM tenemos aquí la guía de inicio rápido y un protector que el protector de inmediato ya nos deja saber pues de qué va este equipo, cuál es la forma y te puedo decir a simple vista que la forma de este equipo me parece conservadora me parece lo que ya he visto anteriormente viene con su lector de huellas en el lateral una funda bastante blandenga como siempre lo digo pero aún así se agradece que la tengamos de hecho bueno, les voy a hacer un video para TikTok de hecho de la funda que estoy usando en mi iPhone que me pareció bastante, bastante buena voy a dejar el dispositivo por acá para mostrarles lo de cajón que tenemos un cargador véanlo aquí está bastante, bastante bueno bastante, bastante largo y tenemos también el cargador de 67 watts una buena potencia la misma potencia que vamos a encontrar por ejemplo en el poco F4 que acabo de reseñar hace apenas unos días y aquí está el dispositivo nos dice que tiene el MediaTek Dimensity 8100 un procesador que francamente no es el que más me agrada pero es bueno o sea es de gama media el dispositivo como tal tenemos 144 dynamic switch dot display 144 versios en serio wow eso está impresionante 67 watts carga y tenemos una cámara de alta resolución de 64 megapíxeles que en teoría debería ser la misma que le han metido al poco F4 vamos a abrirlo se siente un dispositivo de entrada pesadito grueso vamos a ver vamos a quitar de una vez también esto de aquí y chécate este diseño me gusta vean este diseño está bastante bastante bonito debo decir que es más bonito que el F4 inclusive porque es un acabado mate aquí bueno trae el pegamento de la etiqueta pero este es un acabado mate no es un acabado brilloso es un acabado que sin duda alguna va a ser limpio viene con un módulo de cámaras pues discreto a comparación de lo que hemos visto actualmente se siente un equipo de buenas de buenos materiales de buena construcción un equipo sólido un equipo bastante bastante ancho tenemos jack de 3.5 wow cosa que no había visto bocina aquí infrarrojo acá de este lado tenemos bocina tenemos el cargador tenemos la herramienta para el sim déjenme la traigo para acá aquí tenemos la ranura que voy a sacar para ver si el equipo es dual sim es dual sim no tiene para micro SD no solamente tiene para dos sim cosa que lamento mucho que se esté perdiendo eso en los dispositivos ya les he dicho el porqué si lo lamento la verdad pero vaya o sea es un equipo que la verdad si me gusta o sea me gusta bastante me gusta demasiado como está construido se siente muy bien en mano no se siente un equipo realmente barato el poco x3 gt de la generación anterior venía con una textura rugosa acá y se sentía mal este está muy bonito o sea realmente si me gusta me gusta más que el diseño del x4 pro por decirlo de alguna manera me parece un equipo bastante bastante bonito vean el módulo de cámaras está atractivo está interesante vamos a encenderlo para ver que viene aquí hablemos de dimensiones señores 163.6 de alto x 74.3 de ancho x 8.9 milímetros de grosor si se siente un tantito grueso y pesado pues pesa 200 gramos para el tamaño quizás se siente bastante sólido la pantalla 6.5 pulgadas 1080 x 2460 pixeles 407 pixeles por pulgada en la densidad viene con Gorilla Glass 5 y como ya te lo dije antes es HDR10 con Dolby Vision pero lo más interesante de esta pantalla es la tasa de refresco a 144 hercios en la tasa de actualización que la verdad está impresionante lo más interesante es que el equipo en teoría es enfocado para gamers y quizás por la tasa de actualización pudiera ser que sí si el procesador también te lo permite tú puedes seleccionar viene predeterminado la tasa de refrescos pero tú puedes seleccionar si lo quieres a 60 o a 90 o si lo quieres a 144 entonces me parece bastante interesante habrá que ver qué tanto consume de batería pero la pantalla es una de las cosas sobresalientes de este dispositivo ahora en temas de batería señores nos va a entregar algo bastante bueno empezando por el cargador este cargador que tiene aquí es de 67 watts de potencia y me parece que está bastante bastante bien sobre todo por el precio ahora en la batería que nos entrega tenemos 5080 miliamperios algo que me agrada a diferencia del poco f4 este si tiene 5000 por eso quizás sea tan grueso también hay que decirlo pero tenemos los 5000 miliamperios no tenemos carga inalámbrica no tenemos tampoco carga reversible pero si tenemos 67 watts entonces creo que está bastante bastante completo se nota que me ha enfocado a los gamers porque es una batería de larga duración y con esta carga rápida también va a ser bastante bastante bueno entre otras cosas que encontramos pues tenemos el audio un altavoz acá otro en la parte de abajo para la sujeción a la hora de jugar también que no nos se vea interrumpido el audio además de que este es un equipo que todavía cuenta con jack de 3.5 y eso es algo que yo echaba de menos o que la verdad no había visto en nuevos lanzamientos el famoso jack que tenemos en la parte de arriba creo que es un acierto para aquellas personas que juegan pues obviamente suelen tener sus auriculares y creo que eso es muy muy bueno el jack de 3.5 es otro acierto también entre las características que este equipo nos va a manifestar está los sensores tenemos todo tipo de sensores acelerómetro proximidad giroscopio absolutamente todos además de que el de huellas el sensor de huellas chécate es bastante bastante rápido voy a mostrártelo nuevamente o sea ni siquiera ocupo realmente yo presionarlo simplemente con tocarlo con mi dedo lo lee y se desbloquea y me manda directo al menú cosa que también me agrada bastante creo que es un acierto yo lo prefiero en la pantalla por la sensación simple de más tecnología que nos entrega no porque sea mejor realmente pero si me gusta más el sensor en la pantalla ahora las cámaras las cámaras son algo interesante 64 megapíxeles en el sensor principal 8 megapíxeles en el ultra grande angular y 2 megapíxeles en el macro está bastante bien el diseño de cámaras está bonito está discreto está hermoso y me gusta chécate creo que nos puede entregar cosas interesantes una de las cosas que extrañaré será que no graba en 4K a 60 fps llega apenas hasta 4K a 30 si te quedas en 1080 será mi recomendación a 60 tienes modo también de grabación tipo video con las líneas arriba y abajo creo que le puede sacar provecho realmente teniendo en cuenta que no es un equipo que vaya a distinguirse por la cámara sin embargo debe de ser bastante capaz de sacar muy buenos resultados y espero que así sea lo voy a poner a prueba lógicamente debes de estar pendiente en todas mis redes sociales para ver las pruebas que hacemos de diferentes ámbitos con este dispositivo pero en cámaras me parece que va a estar bastante bien muy similar al Poco F4 y la experiencia que nos dio donde con buenas condiciones de luz hicimos una chulada de verdad en cuanto a los resultados que logramos con la fotografía el video pues queda un poco a segundo plano pero creo que también puede estar bastante bastante bien las conclusiones me parece un equipo interesante me parece que el precio es el adecuado quieres comprarte uno ve con mis amigos de Upsell garantía precio envíos a toda la república tienen prácticamente todo lo voy a estar probando me parece un equipo interesante de verdad un candidatazo a calidad precio hay que ver si el procesador responde con la pantalla de 144 a la hora de estar jugando esto y más pruebas voy a estar haciéndole entonces pues quédate atento suscríbete a todas mis redes sociales voy a estar ahí subiendo contenido de este equipo así que instagram facebook twitter no sé tic